¡Vamos! Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. En tu corazón, en una ilusión, la volví en mente de tu familia. Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. Al salir el sol, suena una canción, los colores brillan de esperanza y amor. Gracias. Gracias.